Cielo, joyería de estrellas, que en nuestro cielo y amigas Por no perder lo que quiero, le ando contando mentiras Bajándole las estrellas, sabiendo que no son mías Cielo, tú que estás tan alto, que estás tan cerquita de nuestro Señor Régale a Dios que las nubes muy lejos se vayan, lloviendo dolor Pa' que la reina del alma, escoja una estrella, por no resplansor Suerte muchachos Lo vamos a recibir con fuerte y caluroso aplauso Los indestructibles H3H, los de la Garita ¿Por qué no le aplauden? ¿Por qué no le aplauden? Bienvenido Pochis, la primera vez por acá en Volcanes Jalisco Vénganse payasos, vénganse payasos Vénganse payasos en la animación Los de Morelia y en los quites De ganarnos el pan de cada día Y divertir a tus hijos aquí presentes Señor, queremos pedirte, humildemente Que llegara el día de nuestra última monta Cuando las piernas con doña y espuelas con flujo Nuestros brazos Nos oponen el prestado y el chicoteo, el último reparo La gente, los ganaderos y la música callen Y tú nos llames allá contigo Allá donde todas las tardes Serán el triunfo de gloria pa' nosotros Señor nos digas Pasa hijo, tu boleto de entrada Ya lo he pagado Que se oigan los aplausos Ahorita les ponemos la diana, muchachos Suerte, muchachos Poyón Los internacionales, Rafa 2 Bienvenido Pochis Donde hace frío, no chingaderas Bienvenido Cuentas abiertas Cuentas abiertas Cuentas abiertas Un tremendo corazón de reparo Se llama Paciente Se me hace mucha monta Para poco aplauso Así presentamos Indescutible H3H ¿Quién se lo va a quitar? Borre por tu vida, muchachos Borre por tu vida, chingado Se llama Paciente Cuentas abiertas Cuentas abiertas Un tremendo corazón de reparo Se llama Paciente Calavera San Beisabel ¿Quién se lo va a quitar? Borre por tu vida, muchachos Borre por tu vida, muchachos Borre por tu vida, chingado Se llama Paciente Calavera San Beisabel Fíjate si no se dobla Fíjate si no se dobla Viva por tu vida, muchachos Bate por tu vida, muchachos ¡Suscríbete al canal! 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 Esta monta va dedicada por usted público de parte del amigo. Vamos en fiesta patronal de Cinturina 2024, Santa Bárbara. Las escuelas van a la palabra despueso del ejemplar. El muchacho se anda queriendo ir, indestructible, los de la carita. Y decente para ser mi mujer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un reparo alto y chicoteado, empieza la vuelta, la vuelta maldita Por el lado derecho, el muchacho se anda queriendo ir Vamos a ver si 20 segundos y 25 metros El muchacho ya se fue Aguas de todo Papáre, nos vamos a la monta, pochis Tú decides, mi hijo, oh, aguanta una canción más, pochis Ya está empezando a ser frío Saludos a la gente de Pertín, un promo A ti ¡Eso está bien! 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 ¡Ya está bien, muchacho! ¡Corre por tu vida! ¡Arrúndenlo hacia el Padre! ¡Eso está bien! 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 El muchacho, corre por tu vida, arrúndenlo, que pase. ¡Vamos a un remunio! Un saludazo muy especial, saludos para el isca, Natalie Barbas, Barbas Music, Chuy, para el señor de los gallos. Y para el señor de la G, lo mucho, lo poco que traiga este toro, va dedicado para usted público, de parte de los que hacemos jaripeo. Su amigo servidor Palomo, el volcán de Francias, por esa tinta y cordial invitación. Te saben la rabia, o el toro viejo, o el toro pinto, cualquiera una de esas tres canciones. Yo quiero pedir uno, ¿por qué me lo van a dar? Sí, lo puedo hacer. ¡Se lo vamos a dejar, público! ¡Se lo vamos a dejar! ¡Tendránse mucha falta para la boca pronto! ¡Se llama Rey del Aire! ¡Se están dando por favor! ¡Indestructible! ¡Indestructible! ¡Está chatechante! ¡Lo encuentro hasta el último! ¡Deja el tanto! ¡Deja el tanto! ¡Piloto de Nayarit! ¡Indestructible! ¡Punto en la garita! ¡Está queriendo ir! ¡Está queriendo ir! ¡Y la flora se queda! ¡Y la flora se queda! ¡Viva! 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 ¡Inestructible! ¡Punto en la garita! ¡Las dos peches!